962 personas han muerto a causa de complicaciones relacionadas al COVID-19, desde marzo hasta el mes de octubre del 2020 en El Salvador. El número de fallecidos se ha visto reducido en el país como a nivel mundial, según aclaró el ministro de Salud, Francisco Alaví. La madrugada del lunes 26 de octubre, el ministro de Salud como el presidente de la República informaron en sus redes sociales de cinco muertes por COVID-19 en el país. El ministro destacó que en El Salvador y a nivel mundial las muertes por COVID-19 están disminuyendo a pesar del alza de contagios que se han presentado en varios países del mundo. Esta reducción atribuyó Alaví es porque ahora se conoce más de la enfermedad y que los sistemas de salud están más preparados para atender a pacientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.